This is Ronald Acuña Jr. and let's go show at MLB Star. Hi everybody. This jersey is coming with me to my house, please. I'll be back. La de Julio, la de Tatis, Otani, Trao, Barraje y Mikey, papá. En un juego entre Los Me y Atlanta, ¿quién tú crees que gane? Los Me. Los Me? I don't think so. Pero vamos a ganar nosotros. He's nervous. He doesn't want to speak. He's nervous, bro. ¿Y cómo va a ser cuando juega contra nosotros en Atlanta? Ese público grita duro. Uhhh. Yo veo a Oga, yo no le voy a prestar atención a ellos. Y María, María, trabajo nuevo en la casa, para montarla, puedo dormir tranquilo ya. Que de verdad? Que de verdad? Que de verdad no ser así o no? Ya no sonido. Mira a mi, es una piscina. Yo veo que en la casa, es un duro. No me quiero. No hay niña niña, niña 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 niña. ¡Mira! ¡Suscríbete! ¿Qué te haces? ¿Qué? No te preocupes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedes signar? Sí, señor. ¿Estás listo para la temporada? Sí, señor. ¡Eso es increíble! No hay problema. ¡Buenos suerte este año! Gracias. Gracias por todo. ¡Pisado! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete!